esta me la dieron para venderla, es de un brother, esta camionetita no acelera, como que trae activado el stability track vamos a ver que onda bueno, códigos del motor, rendimiento del sistema EGR, es la recirculización de gases tapón suelto de combustible, fuga de los gases también no hay señal en el sensor de detonación 1, ese si no se que sea, es el P0325, P0457, P0404, P0457 tapón suelto, combustible, fuga de la EVAP y estos son los sensores como que originales de Honda ABS, aquí está, mira, fallo, sensor, ángulo de dirección fallo, tensión de batería, ángulo de la dirección es este, que no está bien alineado ahorita a ver si lo podemos checar, dices que ya te la alinearon y quedó derechito el volante no no, eso es ok circuito abierto en el sensor de posición de asiento SRS, son bolsas de aire este, les hacemos caso, sistema eléctrico de la carrocería dice, ha perdido comunicación con la unidad de control, múltiples de puertas, mensajes de interruptor de bloqueo de puertas, ok la unidad de control de la caja de conexiones trasera ha perdido comunicación con la unidad de control climático del aire acondicionado tampoco tiene que ver fallas con ABS ni con transmisión, ni con motor si, entonces, es esto por esto te está haciendo todo el rollo con la falla, el sensor del ángulo de la dirección no está bien alineado cuando el carro no está bien alineado marca el SC OFF el antiderrapante y no te deja acelerar acelera, si no, no te responde pero es por eso gracias 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 gracias